El apio es un alimento con múltiples propiedades y beneficios a la salud porque es ideal para incluirlos en nuestras comidas o batidos. En este dato del día le presentamos algunos beneficios para su salud. De comer apio para disminuir el estrés, preste mucha atención. Según el sitio web Cuerpo y Mente, el apio se considera más que un alimento nutritivo, un regulador de la dieta. Esto debido a que el 92% de su peso es agua en su totalidad. Su aporte calórico es muy bajo, entre las 15 y las 20 calorías, y tiene un gran poder saciante. En la publicación se indica además que esta no es una hortaliza valorada por sus vitaminas o macronutrientes, sino más bien porque es rico en aceite esencial, con selinelo, simol y limoneno. Además contiene cumarinas, un glucosido, la apigenina, vitamina C y sales minerales como hierro, fósforo, magnesio y calcio. Por su composición precisamente el apio puede ser muy beneficioso para su salud y un gran aliado en distintos aspectos. A continuación le presentaremos algunas de las propiedades de esta hortaliza. Funciona como antiestrés gracias a su contenido de calcio, magnesio y efecto sedante. El apio contribuye a calmar sus nervios y a disminuir el estrés, según un artículo publicado en Soy Carbín. Además del zumo de apio con miel por la noche es un buen recurso para ayudar a dormir. Función diurética. Cuerpo y mente indica además que el apio tiene la capacidad de alcalinizar la sangre y estimular la depuración del organismo, eliminando el ácido úrico y otros residuos tóxicos. Esto gracias al potasio y al sodio que posee y la relación entre ellos y el aceite esencial de apiool. También protege al hígado. El apio contribuye a la protección del hígado graso, sobre todo en personas cuyos síntomas no son alcohólicos. Sin embargo, si usted sufre artritis y para aliviar el dolor, toma un analgésico con acetominofén, debe tener mucho cuidado, puesto que el abuso en el consumo de apio junto con el medicamento puede dañar su hígado. Por último ayuda a la prevención del cáncer. Esta hortaliza contiene pequeñas cantidades de furanocuramarinas biológicamente activas, como la santotoxina y el vergapteno, que pueden ayudar en la prevención del cáncer, se indica en un artículo del sitio web La Vanguardia. También se ha utilizado en el tratamiento de enfermedades de la piel, como el vitíligo y la psoriasis. Importante información que con mucho gusto investigamos para usted. Recuerde que puede seguir nuestras transmisiones a través de plataformas digitales, comentarios y sugerencias. Nuestras redes sociales siempre están abiertas para los televidentes. Para Marca TV, Chopper García. ¡Suscríbete al canal!